No hay nada mejor que disfrutar de una buena tarde aquí tranquilito en mi casa en la vida de los noobs Mientras veo una película y el bebe noob se encuentra con su padre haciendo una de esas cosas raras que hacen los noobs, ¿no? Dando una vuelta, haciendo el tonto, lo decía, pero básicamente, pero bueno Yo aquí estoy tranquilito, nadie me molesta y vivo en paz y en tranquilidad Bueno, hasta que me toca la puerta, voy, 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 voy Madre mía, hasta que me está tocando la puerta, ¿qué, qué, qué pasa? Es una catástrofe, 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 maldita roja Pero noob, noob, ¿dónde está el bebe noob? ¿Dónde se encuentra? Hay un problema ¿Qué problema hay? No me digas que, no, ¿no? ¿O sí? Es que, es que, ¿verdad? Se descubrió algo increíble y mientras estábamos yendo a descubrirlo El bebe noob se despeñó y se cayó ¿Cómo? ¿Cómo que, que te habéis descubierto algo increíble y se cayó? ¿Pero dónde se cayó? Tengo que enseñártelo, tengo que enseñártelo, pero escucha, antes de nada, el reto de likes El reto de likes, el reto de likes Tenemos que llegar al reto de los 20.000 likes para que el bebe noob esté sano, por favor El reto de 20.000 likes, vale, vale, para que el bebe noob se salve, chicos, reventa el botón de likes por el pobre bebe noob que se ha caído Sí, que si no se mueve Mira, ven, es que no te lo vas a creer cuando lo veas ¿Qué estás haciendo, tío? O sea, pero es que siempre os dejo hacer lo que queréis, tío O sea, es que no puedes hacer cosas de tontos y pasa lo que pasa, tío Habíamos ido a visitar al pro ese que había en la montaña Ah, habéis ido a ver al pro Vale, vale, ¿y qué tal? O sea, ¿cómo está el pro y eso? Hay un problema, es que el pro no estaba, pero Me dio por investigar mucho la casa y descubrí un secreto fantástico ¿Descubriste un secreto en la casa del pro? Sí, mira, sígueme, sígueme Quiero decirte antes de nada algo y es que ¿Qué pasa? Antes de nada ¿Te estoy mirando? Ese pro te ha engañado ¿Cómo que el pro me ha engañado? ¿Cómo que me ha engañado? Él no consiguió esos diamantes de manera jugando De manera, o sea, normal, ¿no? De manera legal, dices tú, ¿no? Eso, eso, consiguió otra manera, utilizó como trucos ¿Cómo que usó trucos? Pero aquí en el Minecraft no hay trucos O sea, sí, bueno, está el creativo y tal Pero, a ver, trucos, trucos no hay A ver, sí, sí, te sigo, te sigo Es que, a ver What the fuck Sí, ahí es donde se ve el español Que llega hasta el sol O sea, es una escalera de diamante, compañero Sí, de hecho, ahí fue donde se ve el español El bebé no me estaba por ahí subiendo y se cayó No, no, no puede ser verdad, no puede ser verdad, no Pero, ¿cómo que se quedó ahí arriba, tío? Pero, ¿qué me estás contando? Que se tropezó con un escalón de esos y se cayó ¿En serio? Bueno, da igual, venga, vamos a investigar O sea, esto no puede ser O sea, vale, pero sí Y ahí dentro no hay nadie, ¿no? O sea, oye, pero No, no hay nadie ¿Y cómo vamos a entrar ahora? ¿Qué pasa? Escúchame, a ver Tú sabes que yo soy un noob de esos investigadores, ¿no? De los que investigan todo Ya, bueno, sí Digamos que encuentras cosas sin buscarlas Hablo cofres Me meto en cosas dadas Que me meto, he dicho Metido pedos Ya No sé, en clasteos Vale, pero ¿Y a dónde quieres llegar con eso, compañero? O sea, ¿qué me quieres decir con eso? Eh, que has encontrado What the... Oh, oh Oh, es tu secreto Vale, es la entrada secreta Claro, mira El diamante hacia el infinito Hacia el sol, compañero Como mola Pero, tío, o sea ¿Esto cuánto de alto es, compañero? Eh, no lo sé Pero creo que te la hemos Acaba de aparecer algo de arriba, tío Espérate un momento Oye, ¿no te parece un poco extraño? A ver, a todo esto, ¿vale? O sea, fíjate tú Durante todo este tiempo, ¿vale? Durante todos estos episodios De la serie en look, ¿vale? Hemos visto un montón de construcciones de diamante La pirámide de diamante El bloque de diamante gigante El diamante gigante El cofre de diamante Un montón de cosas de diamante, ¿no? Y tú no lo has hecho ¿Crees que esto tiene algo que ver? Eh, puede ser que tenga algo que ver, compañero Porque fíjate Es como una escalera Hacia el tope de Minecraft O hacia lo más alto de Minecraft, ¿sabes? O sea, ¿qué puede haber ahí arriba, compañero? Vamos a ir a descubrirlo, ¿no? Vamos a ir a descubrirlo Pero cuidado, no te me caigas, ¿eh? No, no, tranquilo Vamos para arriba Mira, no, que te voy a adelantar Mira, no, que te voy a adelantar Lo que haces, lo que haces No, no, déjate tú de tonterías Vuelve mucho más rápido Mira, compañero Se ve todo el maldito Mira, ahí se ve el look gigante Y el cofre Y se ve todo, tío What the fuck Se ve todo súper grande, compañero Oye, pero Es demasiado rápido O sea, sí, creo que llegamos Hacia el tope de Minecraft O sea, hacia lo más alto, compañero No se puede llegar más alto en Minecraft ¿Sabes? Creo que es a la altura ¿Y qué habla ahí arriba? A la altura 256 Pues no sé, compañero Ya hemos venido, tío Vamos a descubrir Qué secreto nos depara Esta cosa Como que Espérate, espérate ¡Ostras! ¡Ostras! Eh, vale, vale A ver, amigo Estos son Hola, hola, ¿qué tal? Hola Creo que viene a recibirnos Sí, sí Hola Este es el noob Yo soy más Y venimos a ver ¿Qué pasa aquí? Oye, pero ¿Y el noob entonces? O sea, digo ¿El bebé noob Está por ahí abajo? Ah, mira Sí, se cayó más o menos Por aquí Y se cayó hacia allá Pero ¿Y ahora? ¿Cómo podemos salvarle? Tenemos que reventar El botón de likes, tío Sí, porque si no Se va a morir Oye, a ver Pero también tengo que Confesar una cosa ¿Qué tienes que confesar? Se pegó un desbadón Un poco tonto, ¿no? Porque yo intenté De hecho Agalarle para que no se cayó A ver si se cayó Ya, ya Bueno, da igual Pero si vamos a reventar La iglesia se salvará Así que chicos Se ha caído de muy alto Por favor Reventa el botón de likes Vale, pero ¿Y esto de aquí ¿Qué es, tío? Es como una especie De ruina antigua, ¿no? O algo así O sea Eso parece De stick de diamante Con escudos de diamante Y asadas Y mira por aquí Diamantes Y oye Todo esto es muy guay O sea No sé por qué Esto está aquí Esto no estaba aquí antes No, esto ha aparecido De repente ¿No, no? O sea No te da como la sensación Mira, tú creas un de ahí Piedras y Este es el rey de A lo mejor Él tiene algo que ver ¿No? Por ejemplo O sea A lo mejor Él ha hecho Pues aparecer Todas esas construcciones De diamantes ¿Sabes? O sea Tendría sentido, ¿no? Hola, ¿qué tal? Rey de diamante Eh No sé Venimos porque No sé Aquí de casualidad Es que su hijo Se ha caído Y buscamos Alguna solución Porque bueno Él estaba subiendo Hacia aquí Y sobre todo Queremos a ver Si hay alguna explicación De todas las construcciones De diamantes Que aparecen aquí En el poblado Que creo que Ustedes tenéis algo que ver Dime compañero ¿Qué pasa? Es que además Es que no se te ha dado cuenta Pero son entre los hechos De diamantes ¿Qué te hace pensar? Que me haga poder mover La boca y hablar Pues a lo mejor Mueven la mano O lo que sea O me saludan Sí, claro Y te hace enseñar El otro día Cuando conseguiste Aquel El detector de diamante Que abajo de tu casa Había como un Steve de estos Sí A lo mejor tiene algo que ver Tío No sé Ostras Pues puede ser Que a lo mejor Los intentan invadir Masi ¿Cómo que los intentan? ¿Cómo que los intentan? Con el solo nave espacial Pero que no es una nave espacial Que no Que esto es una plataforma ¿Qué hace? Espérate Masi ¿Qué pasa compañero? ¿Te acuerdas cuando vino El plo ese Y hizo su castillo de diamante? Eh Sí Porque ¿Qué has conseguido? Mira Le he dobado esto ¿Vale? Espérate No irás a conseguir La pistola de gravedad Para tirar a todos esos ¿No? O sea ¿Pistola? ¿Quieres que coja la pistola? ¿Va pasada? Coja la pistola Pero Acabas de tirar una espada de diamante Compañero ¿En serio? ¿Era de diamante? Era de diamante Compañero Acabas de tirar una pistola de diamante Una pistola no Una espada Que diga O sea ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero? Soy un edu Ada ¿Pero qué? Oye ¿Qué? Ada ¿Qué está? ¿Vuelven como aquí Pero se mueren? O sea ¿Qué es esto? O sea Amigo Que se está liando Mira, mira, mira Pero es que No, no Mira, mira, mira ¿Qué hace? ¿Qué hace, loco? Fíjate, fíjate Mira, cuando tiras a uno Vuelve a su posición Mira, mira, mira Mira, mira ahora Mira ahora Ahora pase por aquí Ya sé ¡Ostras! What the What the Pero Ada ¿Y este último amigo Que voy a hacer? Hazlo que no es el último Quita ¿Qué vas a hacer? Hasta luego A Pekín Y tú A China Y tú Vas a darle un agotaje Quita el medio Quita el medio No se puede No se puede Venga Venga A tu casa Venga A trapo saco ¡Waah! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ado! ¡Cuidado! 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 ¡Qué viene! ¡No, qué bueno! ¡Qué bueno! Me acabo de morir Tío En serio Me acabo de morir Voy No, voy ¡Pero aquí Te estoy esperando Como el de ahí este Que ha salido para la mar ¡Pero what the fuck! Me he muerto Tío Voy Voy Pero tío Que han venido todos a por mí Que el rey se ha levantado Y todo Voy Voy Escucha ¿Quieres que bajes al de ahí Para andar contigo? No Voy Voy No te preocupes Voy para arriba Corre 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 Muy rápido Compañero ¿Qué le pasa a ese? Que es la primera vez que he muerto En esta serie Tío O sea Y se me ha aparecido en tu casa No O sea Ha sido muy extraño Dime Compañero Voy Voy subiendo Mira Me ha dicho el rey una cosa ¿Qué te ha dicho? Que a lo mejor viene a por mí Ahora si me veo otra vez ¿Eh? Ah, vale Es el rey Creo que se ha cabreado ¿Eh? Creo que viene ¿Qué está haciendo? No sé Está haciendo Vale de Zambito ¿Qué hace? Oye, escucha Está subiendo ¿Qué pasa? Mira Anda en serio Mira ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡Pero el rey y el diamante! ¡No! Pero ¿A qué más da? ¿Qué importa? El se de ir levantando Vente para acá Mira ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¿Cómo? ¡Está vivo! ¡No se ha muerto! ¡Que sigue! ¡Míralo ahí abajo! ¡Ahí sigue! ¿Lo ves? Déjame, tío Mira el paso, tío ¡Está aquí! ¡Está aquí otra vez! ¡Está aquí otra vez! ¿Pero qué hace? No sé ¿Cómo ha subido? ¡Que se pide, hombre! ¡Señor! ¡Pero! Vale, ahora sí Tú ves Si no muere con eso ¡Madre mía! Ahora sí, amigo Pero ¿Y qué hemos liado aquí? ¿Y aquí qué hay ahora? No sé Pero a ver ¡Es para aguantar! A ver No sé por qué hay nadie, tío O sea, has acabado con todos los estilos ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué has conseguido? ¿Qué has conseguido, compañero? ¿Has desinfrado eso ya? A ver Vamos Yo no sé por qué hay el loop Pero se ha desinfrar cajas fuertes ¡Hala! ¡Está bien! ¡Todo dedo! ¡Amigo! ¡Hay un montón de diamantes! ¡Somos ricos! Espérate Espérate Pa mí todo esto Tal cual Bloques de diamantes ¡Oh! ¡Yeah! Oye, pero no es un poco Me lo he llevado tanto ¿No es un poco injusto Pero no es un poco injusto Dejarme solo con esto? Ah, no, no Pero mira Tengo un montón de bloques de diamantes Compañero, eh Pero yo solo tengo diamantes Si tienes bloques Bueno, bueno Nada Es lo que hay, compañero Eh, que, que No, 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 no No Vale, vale Toma Te doy diamantes Toma, toma Ahí tienes Ahí tienes, ¿vale? Ah, sí me gusta Bueno, solo me quedan 10 Estas de diamantes Pero No, no, no No me tires No, no me tires No me tires No, 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 no Maldito noob ¡No, el agua! ¡No! Ay, me duele todo Ay, ay, ay Maldita noob Me la vuelta a liar Eh, tú que estoy aquí Que te oigo Pero, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces encima del radiador, compañero? Pero, ¿cómo has entrado en mi casa? O sea, después de tirarme con la pistola esa Hacia abajo O sea, que ha caído desde 200 bloques de altura Y vienes aquí ¿A qué has venido, compañero? ¿Qué quieres? ¿Que te estira de nuevo? No, no, no Quieto, 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 quieto A ver ¿A qué has venido, compañero? Ah, vale ¿Has venido? Todos esos son mis diamantes, ¿no? Los diamantes que me robaste es cuando me caí Ah, son míos Ah, crack Oye, que me has dado tres bloques de diamantes ¿Podrías darme unos poquitos más, no? Digo yo Bueno, vale, toma Vale, toma ¿Podrías hacerme un favor, no? Por favor, mira ¿Puedes guardármelos en el armario que tienes ahí detrás, porfa? Es que no puedo levantarme, ¿vale? ¿Te sentes muy mal? Sí, me encuentro muy, muy mal, ¿vale? Pero, bueno Si tú me puedes cuidar Y traerme sopita y caldito y esas cosas Estaría muy contento, ¿vale? Sí, de hecho Mira, tengo algo por aquí que te puede gustar Y encima del sofá amarillo, ¿vale? Para que lo recoja No, ahí a la izquierda Que luego despaunea y eso desaparece Ah, sí Vale, vale ¿Qué me vas a dar, compañero? A ver, una sopita, unas lentejas Algo calentito Sí, sí Bueno, a ver No son lentejas como tal Es parecido Pero, bueno Intentaba hacerlo Oye, pero bueno ¿Puedes tirar, por favor? Aquí, a mí A mí Hola Ahí, ahí Vale, perfecto ¿Dónde está? Vale Muchas gracias, Numb Gracias por estar también conmigo, compañero De nada Por eso estamos, amigos Chau